buenas esta semana nos vamos a los ángeles nos vamos a los ángeles porque se celebra una de las mayores expos del mundo que se llama cine year durante muchos años el cine year se ha celebrado en los estudios de la para de la que todo el mundo guarda muy buen recuerdo debido al COVID y las restricciones ha cambiado su ubicación vamos a ver qué nos depara este bueno ya estamos en el aeropuerto devolvemos coche de alquiler y nos vamos a hacer antes de volar aquí estamos en cine year esta semana lunes martes miércoles todavía se están montando los stands para empezar el jueves aquí tendremos nuestro pequeño stand no hay nada aquí tendremos la barra con los intonics palomitas por si alguien quiere picar para los rentas tendremos también ambiente de música una mesa ahí vienen a traernos la mesa me he puesto a angus Muy buenas, arrancamos tercer día y último de Cinegear Expo y vamos a ver qué tal, la verdad que la voz ya va fallando de hablar con unas cuantas personas, así que nada, la verdad que es una pasada la Expo, es una experiencia increíble. ¡A por él! Finaliza Cinegear Expo. Tres días viendo todas las novedades con nuestro stand en el que nos han visitado casas de alquiler, fabricantes, todo tipo de gente del equipo de cámara y nada, ha sido un placer, una maravilla. Nos vemos en la siguiente, ¿cuál será? Pues no sabemos cuál. Ya sabéis que la magia del cine está en CineLenses.